chicos y chicas como están ustedes bienvenido a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos de cel quiero la bienvenida a todos ustedes hoy vamos a ver nuestro vídeo en intermedio y vamos a aplicar normalmente lo que es el estilo de formato tabla la tabla es toda aquella que está conjugado hecha por nombre registro id fecha etcétera entre otros o como ustedes quieran organizar la tabla aquí podemos apreciar tenemos una tabla como ustedes pueden ver una tabla que es número 50 aquí está la tabla vamos a insertar formato tabla y de qué manera se hace estamos en inicio aquí está formato de tablas y aquí aparecen 3 estilos de tabla claro medio y oscuro ustedes pueden trabajar de acuerdo al gusto que ustedes más guste aunque no refleja podemos seleccionar la seleccionamos y nos vamos aquí donde la seleccionó una muestra habría que darle clic y ustedes pueden escoger la que ustedes más deseen de acuerdo al estilo o al gusto que ustedes quieran trabajar puede ser oscuro medio vamos a ver primero cómo se ve con claro dice formato dar formato como tabla donde están todas las tablas están ubicados de la b2 cierto a la e a la e 49 vamos a ver es correcto la tabla tiene encabezado no tiene encabezado ahora mostramos de qué manera se utiliza el encabezado digamos aceptar y ahí está y la tabla automáticamente puso un encabezado ya que no le pusimos le puso uno encabezado y ahora miramos cómo se coloca vamos nuevamente formato tabla y ven el estilo ya comienza a cambiar como ustedes pueden ver como ya aplicamos un formato ya ella empieza a tener forma distinta y ustedes pueden de acuerdo a su gusto la media como se ve vieron que cambió un poquito el estilo va cambiando de que se ven las franjas y aquí no se ven y algunas así se ven y así excesivamente porque ya nos muestra aquí las franjas sí y no de esa manera la media así que a la media miren más fuerte este estilo así nos quedó y uno oscuro y así queda el modo oscuro queda muy oscuro por lo recomendable no es trabajarlo tan oscuro sino algo claro medio neutro como ustedes quieran llamar vamos a trabajar con esta y ahí quedó aquí está nuestro formato tabla de esta manera que a nuestro formato tabla como ustedes pueden ver listo vamos a ver ahora de qué manera se le puede quitar el encabezado para uno ponérselo porque porque ella no deja eliminarla no deja eliminarla no permite eliminar en ningún momento y usted eliminar aquí eliminar la columna y se ahorra el formato y eso es lo que no se quiere hacer entonces ¿qué hacemos? seleccionamos seleccionamos cierto clic derecho vamos donde dice tabla y dice convertir en rango empieza a convertir la tabla a un rango normal y lo dimos así y ahora sí quedó y se ha quitado y ahora sí podemos eliminar y se eliminó listo ahora vamos a poner un encabezado para él ítem nombre apellido aquí fecha listo listo pero la tabla quedó normal no sucedió nada vemos que no ha sucedido nada vamos nuevamente formato tabla dice la tabla tiene encabezado vieron que automáticamente pero chulito y se le damos aceptar queda con el encabezado automáticamente ahí quedó con el encabezado vamos a quitar ese filtro porque todavía no lo hemos visto así y ahí quedó nuestro formato tabla vieron que no se puede eliminar tampoco no se puede eliminar aunque ustedes se pueden eliminar algún algún ítem algún consecutivo que lleven lo pueden hacer y se elimina pero el encabezado no se puede eliminar de ninguna manera si no es como les dije asombran todo la subraya clic derecho tabla y convertir a rango esa es la única manera como uno puede eliminar la tabla quitarle el formato tabla nuevamente inicio ahora vamos a coger estilo de celda el estilo de celda el estilo de celda tienen que seleccionar la la que ustedes deseen vamos a coger el encabezado primero y ven como va cambiando el encabezado y así sencillamente va cambiando el encabezado de acuerdo a los colores que ustedes más deseen vamos a coger bueno este color entrada pues es una sugerencia que formato tabla el estilo de celda pues le ofrece para hacerlo listo y ahí va quedando nuestra tabla y de esa manera es como se aplica nuestro formato tabla de esta forma y ustedes pueden ir agregando vamos a quitarle el encabezado no si vamos a quitárselo para mostrarles algo también click hecho tabla y convertir a rango listo que por lo menos queremos agregar algo más puede ser meses un ejemplo vieron que automáticamente se ocorre enero y bajamos y ahí queda y ahí quedó la fecha vamos a quitarlo un mítico y ahora si la quedó normal vamos a insertar no tiene encabezado y aceptar y ahí fue quedando y cogió otra columna que sucede si yo le agrego una letra pongamos una letra cualquiera L y enter automáticamente la tomo como una nueva columna y la aplico en el formato tabla vamos a ver otra vez y la va tomando sucesivamente vieron la va tomando automáticamente ella se va incrementando a la medida que ustedes van agregando y colocamos una acá que sucede no la toma porque a rango desde la columna 1 que es la que ella toma como tal y así es como se puede ir agregando el formato tabla se puede ir agregando el formato tabla vamos a quitarlo que no se vea en todo a rango y así es como ella se genera el formato tabla y uno puede agregar y quitar el formato tabla y ahí queda nuestra tabla y ahí queda nuestra tabla organizada y lista para trabajar y para hacerla listos chicos ya aceptan chicos y chicas espero que esto les ha servido mucho no olviden a los comentarios cualquiera cualquier novedad algún tema que quieran trabajar alguna duda no olviden al like suscríbete y hasta pronto